Hola, ¿qué tal estáis amigos? Fotoracers, hoy vamos a saber el top 5 de los pilotos de Fórmula 1 que más coste han causado por accidentes en lo que llevamos de 2019. ¿Queréis saber quiénes son? Esperad hasta el final del vídeo porque os vamos a sorprender. Como sabéis, la Fórmula 1 es un deporte muy elitista y caro en el que se manejan cifras astronómicas. En lo que se refiere a los monoplazas en sí, estos pueden costar millones de euros cada uno. Es por ello que cada accidente que se produzca en pista supone un desastre total tanto por resultados como por la gran cantidad de dinero que el equipo debe asumir. Por poner un ejemplo, un alerón delantero cuesta la friolera cifra de 170.000 euros. Un alerón trasero puede valer unos 80.000 euros y, atención, un motor puede rondar los 8 millones de euros. Ahora entenderéis mejor por qué se echan las manos a la cabeza los mecánicos y los jefes de equipo cuando ven a sus pilotos estrellarse. En lo que llevamos de temporada, hasta el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2019, y gracias al tuitero arrobatifositurquille, hemos descubierto los pilotos que más facturas han hecho pagar a sus equipos por culpa de sus accidentes. Antes de seguir, te quiero robar solo 3 segundos de tu tiempo para que en caso de que te gusten este tipo de vídeos, me dejes un buen like y te suscribas al canal, dándole también a la campanita. Te lo agradeceré muchísimo y me motivarás a seguir haciendo vídeos como este. Y seguimos en el top 5, tenemos a George Russell, el piloto inglés, que lleva ya 1.277.000 euros gastados por sus incidentes en Baku y en España. Y es que una alcantarilla en Baku rompió el fondo plano del monoplaza en la sesión de libres y esto provocó un cambio de chasis completo. En el Gran Premio de España volvió a sufrir otro accidente fuerte en los libres 3, este sí producido por un error de pilotaje que le dejó contra las protecciones. En el número 4 tenemos a Lance Stroll, estrolito de mi vida y de mi corazón, con una factura de 2.176.000 euros causados por accidentes en Bahrein, Baku, España, Austria, vamos, en casi todos los grandes premios. Menos mal que papá Stroll tiene la cartera llena. Entramos en el top 3 de las pesadillas para sus equipos y tenemos a Kevin Magnussen con 2.511.000 euros. En Canadá, Magnussen estampó su Haas contra el muro y la factura fue de las gordas. 2.191.000 euros se gastó de golpe Haas y nunca mejor dicho. A esta factura también se le sumaron otros accidentes en China, Silverstone y Alemania. En el número 2 tenemos al recién ascendido al equipo Red Bull, Alexander Albon, que tuvo su accidente más grave en los libres 3 del Gran Premio de China, costándole a Toro Rosso nada más y nada menos que 2.200.000 euros. Un toquecito de nada. Y en el número 1, un conocido por todos, el recién descendido a Toro Rosso, Pierre Gasly, con una cifra que ha hecho pagar al equipo de 3.500.000 euros. Y ahora entenderéis por qué Red Bull no ha querido seguir con sus servicios y ha querido descenderlo. Y es que sus incidentes y accidentes en los test de Barcelona y también en el Gran Premio de Alemania le han costado muy caro al piloto y muy caro también al equipo. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita. También os dejo por aquí uno de mis últimos vídeos y muchas gracias por estar aquí. Como siempre digo, sed buenos, pero no demasiado. Chao.